En este segmento de entrevistas nos encontramos con el padre Robert Granoble, presbítero párroco de la Catedral de San Jacinto de Yaguachi. Tiene el orgullo de ser el primer párroco de la Catedral, ahora con el título de Catedral. Reverendo Padre, un saludo para comenzar este segmento. Cordial saludo a todos los televidentes de este programa y decirles que la Catedral no es solamente mía, es de ustedes y prácticamente siempre la invitación está cordialmente a cada uno de ustedes a que participen y que vayan con su devoción, con su amor, sobre todo San Jacinto que le ha dado tanto a este pueblo. Padre, hemos pasado una cuaresma, 40 días de esta celebración religiosa. Han pasado ya más de 2.000 años desde que el hijo de un carpintero de Belén vino a esta tierra, se crucificó por nosotros, por nuestros pecados. ¿Y usted cree que en estos 2.000 años ha cambiado o podemos presumir que la llegada de Jesús habrá sido un fracaso? Le digo porque al abrir los periódicos nos damos cuenta que sigue habiendo asesinatos, sigue habiendo irrespeto a la naturaleza, sigue habiendo robos, sigue habiendo muchas cosas malas. Recordemos que en el periodo de Jesús era igual. O sea, la gente tanto se agolpaba por la multiplicación de los panes, porque daba de comer, muchas veces también a través de los milagros. Pero en el momento decisivo, en el momento en que uno tiene que manifestar una respuesta, le falta al hombre. O sea, que todavía falta trabajar en lo que es evangelización. No solamente en la evangelización, porque se puede hacer un trabajo excelente a través de la Santa Misa, se puede hacer un trabajo excelente a través de la catequesis, pero cuando el hombre no le pone el corazón a todas estas cosas, dice el catecismo que el hombre tiene dentro del corazón a Dios. Y ese Dios pues hay que manifestarlo, pero sin embargo nos pesa, nos duele, y a veces pues también la comodidad no deja que cada uno de ustedes manifieste lo que tiene que manifestar. El Hijo de Dios ha manifestado su amor a través de la cruz, a través de estos días santos, y lo sigue manifestando, pero también espera una respuesta del hombre. Si él se ha dado, ¿dónde está el hombre? El ser humano es de corazón duro todavía. Los tres años que estuvo desde el Jordán al Gólgota, parecen que el ser humano no ha entendido que todo ese sacrificio, todo ese darse por completo debe tener un significado y debe ser visto con el corazón de cada ser humano y comenzar a cambiar, porque la vida es esto, aprender cada día, darse a los hermanos y ser diferentes. En la procesión de Viernes Santo, nos dimos cuenta que muy poca gente asistió. ¿Será que la gente le tiene más miedo al sol que a Dios? La comodidad. Ni miedo al uno ni miedo al otro, sino la comodidad, y por el otro lado pues que vayan los rezadores, que vayan las viejitas, que vayan los ancianos, y luego pues la juventud siempre está alejada, no solamente de la iglesia, sino también de su familia. Si no, miremos cómo sufren los padres, miremos cómo sufren las madres, y sin embargo ese sufrimiento es en vano, porque no vamos ante Dios a pedir por ellos, no vamos y no les enseñamos, no les damos el testimonio de que a través de la fe y a través del amor a Dios, ellos también pueden llegar justamente a ese encuentro y que pueden asumir un papel muy diferente. Pero sin embargo, si nos quedamos en la casa, pues los problemas los vamos a seguir teniendo. El alcohol, que está muy metido, la droga, que está muy metida, la homosexualidad, que poco a poco se va metiendo, y todos estos problemas y estas dificultades, pues si falta Dios, vamos a ver, a millar y a surgir. Bueno, un mensaje final para los televidentes de Yaguachi TV. Yo sé que están esperando un mensaje por estas fechas, que son las fechas que ya están a punto de finalizar la cuaresma. Decirles que en esta Semana Santa que estamos terminando, el periodo más importante, recordemos que el Jueves Santo recordamos dos misterios, la Eucaristía, el sacerdocio. El Viernes Santo pues hemos recordado justamente la muerte, la pasión del Señor que se inmola para darnos la salvación. Entonces a lo que vamos apuntando es hacia la resurrección. Apuntemos justamente a participar ese día, que el día sábado a las 10 de la noche, aquí en la Catedral, ustedes vengan y participen de ese día glorioso. El Señor ha resucitado. En vuelta larga pues va a ser a las 7 de la noche, en Cristo Rey a las 7 de la noche, para darles ese significado y ese sentido que Jesucristo vive, y vive entre cada uno de nosotros. Si tienen la oportunidad ustedes de compartir, compartan. Recordemos que en Navidad siempre se comparte la gallina, el chancho, el pavo, el pollito, o si no, aunque sea una gallareta, pero siempre estamos compartiendo. Año nuevo es igual. Esta fecha pues no la podemos dejar de largo, ¿no? Es el día más importante, porque ese día Jesucristo resucita, y si Jesucristo resucita, resucita nuestra esperanza, tenemos la libertad, y por lo tanto podemos seguir aspirando al cielo. Bueno, esas fueron las palabras del Padre Robert, Gran Noble, párroco de Yaguachi. Gracias amigos, nos vemos después de estos comerciales.